Bueno, compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, muy bien. Profe, buenas noches. Bien o no, bueno, porque no están todos, me preocupa. Bueno, Daniel Ollín, por aquí está, Joana, Aleja, Andrea Ospina, Dora. Hola, Buenas noches. Hola, Usma, hola. Eleri, ¿cómo estás? Caral, Leidy, Miguel Ángel, Nelson, Sandra, Yurani. Bueno, hasta el momento hay 14 personitas aquí. Somos algo así como unos 28. Bueno, está cayendo una tempestad por aquí. No sé si por sus casas también. Espero que el internet no nos vaya a fallar. Por acá, ya, ya. Bueno. ¿Por allá también está lloviendo? Sí. Los truenos son impresionantes. Sí, está una tempesta, pero vamos a hacerla rápido porque me da susto que no nos vaya a dar el tiempo. Bueno, el internet básicamente, porque lo que pretendemos hoy es explicar un poquito la actividad que se inicia. Hay unos cambiecitos. Entonces, por eso, quería que estudiaran todos. Yo sé que es un poco complicado. Algunos están laborando en este momento, pero bueno, vamos a tratar. Y vamos a hacer, digamos, la nota. Hoy hay una calificación. Como les había mencionado, espero que hayan estudiado muy bien los conceptos que les envié, que hayan visto el video, porque hoy se hace una evaluación. Listo. Todos van a salir con una nota hoy. Esperemos, pues, que asistan todos al encuentro. Bueno, compañeros, ¿qué es lo que pasa? Yo ni puedo hablar de la olla que hay, te lo puedo hacer. A ver, estamos en este momento aquí, en la semana número 12, que en teoría se inició en abril 27 y va hasta mayo 3. Están ustedes desarrollando lo que tiene que ver con el video, la exposición virtual. La mayoría, pues, ha estado muy juicioso. Me ha hecho algunas preguntas por el grupo de WhatsApp o por el WhatsApp personal. Estoy pendiente de calificarles este trabajo de campo que hicieron con la cartilla. Había muy buenos trabajos. Me gustó uno que alcancé a mirar de la aeronáutica. Genial. Y muy bonita la presentación, muy bonita la publicación. Genial. No he visto, pues, otros, pero espero que todos estén así de bueno. Deán el profes mío. Ah, bueno. ¿De quién? Geraldine y el grupo 3. Ah, muy bien. Excelente. Me encantó. No los he calificado, pero bueno, yo creo que de aquí al lunes o martes están ya calificaditos. Están, como les digo, en esta exposición virtual. La están desarrollando. Yo, personalmente, me decían, ¿cuál herramienta elegimos? Para mí las tres son muy buenas. Sin embargo, yo me quedaría o con Boystead o con Screencast. Canovio también es buena, pero mi intención es que hay que loguearse por un dispositivo iPhone. Entonces, ahí se nos complica un poco la cosa, pero bueno, si usted tiene la posibilidad de hacerlo por un dispositivo iPhone maravilloso, puedes elegir cualquiera. Yo me quedaría con Boystead, incluso a los que hacen la exposición por Boystead, la calificación se las adjunto como un comentario en video en la exposición. Está que es chévere, pues, porque ahí interactuamos un poquito. Pero bueno, estamos en eso. Bueno, chicos, tiene realmente lo que quiero que veamos es lo siguiente. La actividad de la semana tres es una actividad que se denomina taller. El taller es un trabajo que se hace individual, pero tiene una fase que se hace en equipo. Entonces, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver de qué es el taller, porque básicamente si nos vamos hasta, perdóname que suba con esta velocidad, si nos vamos para nuestra OVA, aquí en el OVA, pues, donde estamos viendo lo que es el proceso administrativo, que es la parte en la que vamos dentro de ese proceso administrativo. Bueno, pues, está la parte de planeación, que ya la desarrollamos. Está la parte de análisis FODA, todo lo que es el análisis TAUS, que ya lo desarrollamos. Hay unas herramientas que no las vamos a ver, lo que es el análisis PERI, sitios PERI, PCM, no lo vamos a ver, ni los diagramas de Gantt. Lo leen, maravilloso. Están en este momento hablando de lo que es organización, las herramientas para organizar y la dirección. Listo, hasta ahí vamos. Pero lo que viene es un tema fundamental, 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 que es la última etapa del proceso administrativo, que se denomina la etapa de control. ¿Qué es el control? El control, digamos que es una herramienta que está orientada a garantizar que los objetivos que se planearon en esa etapa de planeación se cumplan, se alcancen. Entonces, ahí es importante definir que el control es una de las etapas fundamentales en el proceso administrativo que se desarrolla incluso desde el inicio. Miren una cosa, la planeación va primero, luego va la organización o la dirección, luego va la dirección, perdón, a ver, planeación, organización, dirección y por último dicen que el control. Pero mentira es que el control se desarrolla de forma simultánea a todas las etapas, es decir, desde que yo estoy planeando voy a controlar, desde que yo estoy dirigiendo y organizando voy a controlar. Hay muchas herramientas para controlar, hay muchas herramientas administrativas que a mí me permiten controlar. Aquí en el, digamos, en el OVA les mencionan una muy interesante que es el ciclo PHBA, es decir, planificar, hacer, verificar, actuar. Sin embargo, nosotros el ejercicio que vamos a desarrollar como actividad entregable para la semana 13, es decir, después que terminemos la entrega de la exposición, la que ustedes me solicitaron que quedara hasta el martes 5 de mayo. Es decir, el plazo máximo para entregar esa exposición es el martes 5 de mayo y a partir de ahí iniciamos el taller de trabajo individual. Como pueden observar ustedes aquí, ese taller tiene tres fases. Miren, la primera fase va a iniciar el 6, que es el miércoles después de que terminemos la entrega de la exposición. Y la primera fase va desde ese miércoles 6 hasta el 12 de mayo, es decir, un martes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días para la primera fase que consiste en la elaboración y entrega de la actividad que ya les voy a explicar. El 12 de mayo la plataforma se cierra para que ya nadie pueda entregar nada y se abre una segunda fase que se llama la fase de auto y coevaluación, que va desde el 13, que viene siendo un miércoles, hasta el 16, que es el sábado. El sábado se cierra esa segunda fase. ¿En qué consisten entonces esas dos fases? La elaboración y entrega es que cada uno de ustedes va a elaborar, a desarrollar una actividad. Ya les explico cuál. Cuando se cierra la fase, es decir, el 13, a cada uno de ustedes la plataforma les va a asignar tres trabajos distintos. Uno de ellos es el de ustedes, para que ustedes con una rúbrica, con unos criterios que hay, lo evalúen, lo califiquen. El 16 se cierra esa auto y coevaluación y se abre la última fase, que es la fase de calificación, que es desarrollada únicamente por el docente. Es decir, esos dos últimos días, el docente asigna nota, tanto a la elaboración y la entrega, que cada uno de ustedes, oiga, fue lo que voy a decir, como a la nota o a la calificación, ustedes le asignaron a los tres trabajos que la plataforma les tiene. Las señoritas, me colaboran con el micrófono, no se veían que el micrófono, no se veían que el micrófono. ¿Qué es el micrófono? Creo que aparece Lady. Ah, Lady, bueno, porfa, sí, porque aquí no veo quién es la que tiene el micrófono. Listo, ya, muy bien. Entonces, esos dos últimos días, que es 17 y 18, es la fase en la que ya el docente está calificando esas dos cosas. Oiga, pues, yo les califico a ustedes su entrega, por un lado, y les califico a ustedes la calificación que ustedes hicieron a los otros trabajos. Por eso tienen que saber muy bien qué es lo que van a calificar y cómo lo van a calificar. ¿Listo? Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a ingresar al taller y vamos a visualizar tanto las instrucciones que hay para la entrega, como las instrucciones que hay para que ustedes evalúen a sus compañeros. Terminada esto, pasamos a la actividad evaluativa y terminamos la sesión de hoy. Listo, para que no nos demoremos, sé que mañana es festivo y todos quieren descansar. Entonces, no nos voy a molestar mucho hoy. Vamos a ingresar aquí. Taller de trabajo, bueno, no es trabajo colaborativo, ahí me equivoqué. Trabajo individual. Miren el taller, compañeros. Aquí están las fases. La primera fase, uy, va a caer un trueno. La primera fase se llama la fase de configuración que me tocó a mí, es decir, armar el taller. Yo ya lo armé. Ya definí la descripción del taller, las instrucciones para el envío y las instrucciones para que ustedes se evalúen a sus compañeros y se autoevalúen. En este momento estamos en la fase 2, que es la fase de preparación y entrega. Ya yo les proporcioné las instrucciones para que ustedes elaboren la actividad y hay una configuración ya asignada, aleatoria, para que a cada uno de ustedes les lleguen los tres trabajos. Vamos a ver cuál es esta instrucción de evaluación que está aquí. Esta instrucción va muy ligada con la actividad que ya les califique del análisis TAUS y el diseño de las estrategias. Como pudieron darse en cuenta, hubo unos equipos a los que no les fue muy bien, porque no diseñaron las estrategias cumpliendo con la metodología SMART. Incluso hubo notas perdidas, notas por debajo de tres. Hubo algunos equipos que se ajustaron y desarrollaron muy bien las estrategias a partir de los lineamientos de las estrategias SMART, que son específicas. A ver, SMART, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Ojo con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ojo pues, cada uno de ustedes va a retomar esa entrega que me hicieron del análisis TAUS en la plataforma que hicieron de la Junta de Extremadura. Aquí ya les tocará a algunos volver a elaborar ese ejercicio en la plataforma, porque aquí ya la entrega no es el equipo, sino que es individual. Ojo pues, primer paso, ¿qué tienen que hacer? Van a corregir las estrategias desarrolladas. Obviamente, solo aquellos equipos o aquellas personas, integrantes de equipos, a los que en el comentario de la calificación de la tarea, se les dijo que tenían malas las estrategias. Recuerden que ustedes tenían que hacer un análisis DOFA, es decir, identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del caso didático. Y con base en esa análisis DOFA, yo les pedí una, una estrategia adaptativa, una de supervivencia, una ofensiva y una defensiva. Entonces, su primer trabajo es corregir, si es el caso, no todos tienen que corregir, corregir las estrategias. Segundo paso, van a redactar otra, es decir, van a quedar con dos adaptativas, dos ofensivas, dos de supervivencia y dos defensivas. Es decir, como ustedes tenían una, ya van a tener que redactar otra. Listo, otra adicional, obviamente cumpliendo con los criterios establecidos en lo que es una estrategia ESMA. Ay, ya escampó, ya no me dejaban ni siquiera bien, 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 bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto, compañeros? Resulta que una de las estrategias fundamentales para poder controlar algo es medirlo. Incluso yo les decía en una reunión pasada, lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, no se mejora. Entonces, esos criterios para, digamos, establecer mediciones se llaman KPIs o también llamados indicadores de gestión. Entonces, usted me dirá, ¿probe y qué es eso? Ah, bueno, no se preocupe porque aquí hay una literatura que ustedes haciendo clic sobre esta imagen van a descargar. Ahí van a leer qué es un KPIs, qué tipo de KPIs hay. Ojo, pues, repito, KPIs es lo mismo que indicadores de gestión. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de KPIs hay? ¿Cómo se construyen KPIs? ¿Qué requisitos deben tener los KPIs? ¿Listo? Que son indicadores de gestión. ¿Y para qué sirven los indicadores de gestión? Para medir el alcance de determinado objetivo o determinada estrategia. Para saber cómo lo vamos y si lo cumplimos o no. Por eso era la insistencia mía en que las estrategias que ustedes redactaron quedaran bien hechas. Es decir, que quedaran con la metodología SMART. Porque si sus estrategias no son SMART, ustedes no van a poder establecer indicadores de gestión o KPIs para medir su alcance. ¿Sí me entendieron ahí la conexión que hay? Muy bien. Entonces, después de que ustedes hagan esa lectura, que en este momento todavía no está habilitado el link, van a elaborar siguiendo la metodología propuesta un KPI para cada estrategia. Es decir, ustedes tenían cuatro estrategias del trabajo anterior. Las van a modificar, arreglar, alistar. Van a diseñar otras cuatro. Ustedes quedan en total con ocho. ¿Listo? Para cada una de esas ocho estrategias, cada uno de ustedes deberá elaborar un K-Performance Indicators. O sea, un KPI, o sea, un indicador de gestión. ¿Listo? Cumpliendo con los requisitos establecidos aquí en esta bibliografía para elaborar un KPI. ¿Listo? Que ahorita, de pronto, les muestro cuáles son los requisitos que deben cumplir. Por último, cada uno de ustedes va a elaborar que es un documento. Como quieran. Pueden elaborar una presentación en PowerPoint. Pueden elaborar un documento de Word. Pueden volver a elaborar una actriz en Calameo. Pueden elaborar una presentación en E-mail. Lo que usted quiere. Puede hacer un video. Si le gustó y le quedó sonando el Boistreed o el Café de Sanobio. Puedes, como tú quieres hacerlo. Vas a elaborar un documento donde esté. Nuevamente, la matriz DOFA. ¿Listo? Nuevamente, la matriz DOFA que ustedes hicieron en la herramienta de la Junta de Extremadura. Y nuevamente, con las, ya no una, sino dos estrategias defensivas, dos ofensivas, dos de supervivencia y dos adaptativas. Yo que les sugiero. Estas dos cosas, descarguenlas nuevamente de la herramienta de la Junta de Extremadura. Es decir, ¿para qué nos vamos a poner a volver a hacerlas si ya ahí no sería sino ajustar un poquito las estrategias y redactar las nuevas, las otras cuatro nuevas? ¿Listo? Ahora, después ya de eso, entonces en ese documento vas a hacer los KPIs. Es decir, en total son ocho KPIs, uno para cada estrategia. ¿Listo? ¿Qué más vas a interpretar el KPI? No me vaya a poner simplemente un KPI ahí, ya. No, intérpretemelo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ese KPI lo estás usando para medir determinada estrategia? ¿Qué relación hay? Que para que se vea claramente que los KPIs van en función precisamente de la redacción y la construcción de los objetivos o las estrategias. Profe, ¿y eso dónde lo encontramos? Aquí, en este símbolo, haciendo clic. ¿Listo? Muy bien, hay 28 ya. Ya casi iniciamos con el examen. Y lo último es explicar la metodología que usaste para la construcción de los KPIs. Porque aquí van a encontrar una metodología. Entonces, ¿cuándo se entrega esa actividad? Esa actividad, como les dije ahorita, estaría habilitada hasta el 13, perdón, 12, 12 de mayo. Eso se sube a la plataforma, si quieres. Creo que va a estar habilitado para que puedan subir archivos. Pero repito, si elaboraste un email, si elaboraste un video. Veo, qué rico que, no sé, a mí me gustaría, rico que pudiésemos elaborar un video. Porque el video es más conciso, te permite ser más clara. Pero si tú no quieres, no hay lío. Que elaboraste solamente la presentación, hágale. Que la hice un PowerPoint, hágale. Que la hice un email, hágale. Lo que quieras. Que hiciste un dishboard en Excel, hágale. Lo que tú quieras para entregar, hacer esa entrega. ¿Listo? Muy bien. Pero esas son las proporciones, las instrucciones, perdón, para el envío. Pero luego de que se cierre la etapa, es decir, que se empiece esta tercera etapa, que miren que está desactivada, eso se pasa automáticamente, dice la fase de evaluación. El taller cambiará automáticamente la fase de evaluación después del martes 12. O sea, en este caso, el 13 automáticamente ya les queda habilitada esta tercera fase. Y esa tercera fase va del 13 de mayo, desde miércoles 13 de mayo, hasta el 16 de mayo. Es decir, después de que ustedes hagan la entrega, van a tener del 13 al 16 para empezar a evaluar los de sus compañeros y los suyos. Porque eso va a quitar tiempitos. Un video, es una presentación, tienes que ver, para que usted pueda recibir la nota por esa calificación. Muy bien, a ver, vamos a hablar ya, entonces, bueno, vamos a hablar de esas instrucciones para la evaluación. Vamos a hacer clic aquí, esto les va a aparecer a ustedes porque es una rúbrica. ¿Cuáles son los criterios que cada uno de ustedes va a tener para poder evaluar los trabajos de sus compañeros? Van a ser tres criterios, pues obviamente. El primero es las entradas de la matriz DOF. Vea, si usted considera que el estudiante o que el trabajo que le asignó no identifica ninguna fortaleza, ni ninguna oportunidad, ni ninguna debilidad, marcas aquí. Pero si identifica solo una marca, aquí si identifica dos, tres, o cuatro, o cinco, entonces usted va a marcar. Ahora, las estrategias. Ah, bueno, entonces, si usted considera que ninguna de las estrategias que le asignaron en su trabajo, perdón, que le asignaron en el trabajo que usted va a calificar, esa específica, medible, alcanzable, relevante y temporal, marcas aquí. Si solo una cumple con esos requisitos, marcas, si dos o tres, si tres o cuatro, aquí me falta cambiar esto. Aquí sería solo una, dos o tres, cuatro o cinco, seis o siete, u ocho, entonces usted va marcando en el sentido. Por eso usted tiene que saber muy bien qué va a calificar, si las estrategias que le asignaron en su compañero realmente cumplen o no cumplen. Porque si usted me dice, ay, sí, voy a marcar aquí, siete o más de sus estrategias están redactadas de forma específica, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y yo después voy y reviso el trabajo y yo digo, no, señora, qué pena, pero ninguna estaba redactada en esos términos. Usted se equivocó, entonces la nota mala es para usted. En ese caso usted tiene que saber muy bien qué es lo que está calificando. Y por último viene el último criterio que es el KPI en sí, que es lo que va a calificar. Vean, los KPI en la teoría que les voy a publicar deben tener pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad. Entonces usted va a mirar los KPIs que su compañero o compañera redactó y va a poner, ah, bueno, ninguno cumple. O solo uno, o dos o tres, o solo cuatro y cinco, o solo seis o siete, o todos sus KPIs cumplen con estas características. Y por último viene una anotación obligatoria. Esto no lo deja seguir si usted no llena este cuadro en el que le haga una retroalimentación general al trabajo de ese compañero. En términos de la DOFA, en términos de las estrategias y en términos de los KPIs. Cuando ya terminas, pues ya haces clic en enviar y te quedó calificado el trabajo. Te repito, van a ser dos trabajos de dos compañeros tuyos más el tuyo mismo. Yo te voy a poner a que tú mismo te auto evalúes. Listo, muy bien. Ese sería, digamos, el, a ver, yo paso por aquí. Ese sería básicamente el trabajo, compañeros. ¿Qué recomendaciones les hago? Realmente hay una recomendación muy importante y es, no se pueden pasar los tiempos aquí. Y es imposible que yo después de que abra el taller, le habilite, ah, que es que una vez que se me olvidó entregarlo. No, no te puede, la plataforma no me deja. O sea, que si tú no entregas en la fecha que es, o hasta la fecha que es, ya cuenta con un cero ahí en esa nota. Porque la plataforma no me permite ampliar los plazos porque precisamente estamos en un proceso y luego seguiría la auto evaluación y así. Lo mismo en el tiempo de auto evaluación, pero me se me olvidó, se me pasó, yo me confundí. No te puedo ayudar porque no te puedo habilitar nuevamente espacios para que tú hagas coevaluación o auto evaluación. Chicos, ese es el trabajo que hay planteado para, digamos, no sé si alcanzaron a ver, que casi, casi nos estamos llevando en este taller de trabajo individual como dos, dos, dos semanas. Listo. A ver, hola, prueba, buenas noches. Disculpen, no lo escucho. Salré y vuelvo a ingresar. Listo. Apáguen los micrófonos, por favor. Ah, bueno, gracias. Bueno, aquí los criterios de evaluación no aplican porque ya los criterios de evaluación están al interior del taller. Estos criterios no aplicarían ahí. Y quedaríamos pendientes del cuestionario 3. Que dijimos que el cuestionario 3, voy a abrirlo aquí, es la actividad acumulativa de todas estas semanas. Constaría de 15 preguntas y está abierto solamente el sábado 9 de mayo y el domingo 10 de mayo. Pero realmente, este cuestionario, les cuento, no lo vamos a hacer, sino que vamos a convalidar ese cuestionario con la nota que vamos a hacer hoy. Y usted mira, profe, ¿y eso por qué? Porque me parece que esta actividad de trabajo individual les va a demandar bastante esfuerzo. No es largo, eso no es largo, pero les va a demandar hacer muy buena lectura, tanto para que usted haga su trabajo como para que pueda evaluar el de sus compañeros. Entonces, les vamos a quitar este cuestionario, la valoración o el porcentaje que tenía este cuestionario, se lo voy a sumar al taller. O sea, este taller ya queda valiendo, uy, va a quedar valiendo harto, va a quedar valiendo como el 15% del total de la materia, porque este cuestionario no lo vamos a hacer, sino que lo convalidamos. Ah, no, perdón, estoy equivocado. Yo no tengo que mover la valoración del taller. Claro, yo no tengo que, el taller seguirá valiendo lo mismo y el cuestionario lo convalidamos con la nota que vamos a sacar hoy aquí en esta clase. Espero que hayan escuchado mucho todo lo que tiene que ver con los temas que hemos trabajado durante todos estos días. Es decir, con todos estos temas del proceso administrativo, la planeación, sus elementos básicos, establecimiento de objetivos anales y estados y el proceso administrativo de la organización y la dirección. ¿Están preparados entonces? ¿Por qué quedaron callados? Tener el televisor. Bueno, si no han usado. No, 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 no. Bueno, entonces en este momento, me voy a hacer un favor. No vayan a cerrar la pestaña de internet que tienen abierta en este momento, pero van a abrir una nueva pestaña donde abran el aula virtual, por favor, para que hagamos el... Profe, debería subirle un poquito el porcentaje de trabajo. Bueno, ahí lo miramos. No, no, no. No me niego a eso. No nos cerramos. ¿Por qué te estoy lavando las manos? No nos cerramos. ¿Por qué lavándome las manos? No nos cerramos a negociar. Sí, ahí negociamos, no me preocupen. En tal de que ustedes aprendan, muchachos, la nota aquí es lo de menos. Bueno, ya están todos en el aula, compañeros. Sí. Bueno, listo. Más, apáguenme ese televisor. Apáguenlo. La analítica de la visualización del video. ¿Ustedes sí lo han visualizado en este video? Sí. Analizando aquí la analítica van... Ay, no lo han visualizado. Van 27 visualizaciones apenas. Pillaos. 35 visualizaciones. Pero nos vamos pues 28. ¿Ah? Nos vamos pues 28. Sí, pero yo tenía ya unas visualizancitas ahí. Pillaos. Ah, bueno. Lo vi dos meses. Bueno, muchachos. Atención, pues, lo que viene. Realmente la calificación es un estímulo que les voy a dar a una colaboración que les vamos a pedir. ¿Ustedes son la primera cohorte del programa de administración, perdón, de tecnología, gestión administrativa, metodología virtual? ¿Ustedes son la primera cohorte? Ay, no. Ay, casi no me hagas. Por favor, cerramos todos los micrófonos que se abrieron. Listo. Yo no sé por qué se abrieron todos. Bueno, les contaba, ustedes son la primera cohorte. ¿Qué quiere decir la primera cohorte? Que van a ser los primeros graduados del programa de tecnología de gestión administrativa del ITM. Porque quede que quede clara una cosa. Este programa, si bien ustedes están por, algunos por sapiencia u otros por presupuesto participativo, esto es un programa del ITM, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Y cuando ustedes reciban su título, la entidad o la institución universitaria que les otorga el título de tecnólogos en gestión administrativa es el ITM. Allí no tiene nada que ver, arroba Medellín, ni sapiencia, ni presupuesto participativo. Eso son simplemente mecanismos de financiación para que ustedes puedan estudiar en el ITM. Listo, eso por un lado. Entonces, como ustedes son la primera cohorte y en, digamos, que el departamento, ustedes saben que la institución está organizada por facultades. Nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Dentro de esa facultad están varios departamentos. En este momento somos dos departamentos. Uno es el departamento de finanzas. Y otro es el departamento de ciencias administrativas, que es donde está en este momento el programa de ustedes. Es la tecnología en gestión administrativa, metodología virtual. El departamento, el líder del departamento, que en este momento tenemos un nuevo líder porque la jefe anterior ya no nos acompaña, Lina María García, que era la líder del departamento de ciencias administrativas, ya no está en la institución. En este momento está Jonathan Bermúdez, un docente que está encargado de todo el departamento. Y existe un comité que se llama el Comité Técnico de Autoevaluación, que básicamente lo que se encarga el Comité Técnico de Autoevaluación es el de autoevaluar y mirar cómo van los programas, qué hay que mejorar, qué no está funcionando, qué se puede cambiar, qué va bien para potenciarlo. En fin, a nosotros en este momento, compañeros, nos interesa conocer sus opiniones específicas en relación con el desarrollo del programa como tal, dado que ustedes ya creo que van a ajustar casi el añito con nosotros. Entonces, ya tienen un conocimiento del programa, de los procesos y de cosas que ustedes, yo estoy seguro, saben que en este momento se tienen que mejorar o cosas que ustedes en este momento consideran que andan muy bien. Ustedes ya conocen y tienen esos elementos. Eso se puede hacer a través de un proceso que se llama proceso de autoevaluación, pero ese proceso de autoevaluación no se hace sino hasta cuando el programa lleve más o menos unos 3, 4 años de funcionamiento. Sin embargo, consideramos nosotros, porque yo soy del equipo técnico de autoevaluación, nosotros hablo a los del equipo técnico y a los jefes, el decano, el jefe de departamento, que en este momento es importante hacer un diagnóstico de cosas que estén pasando al interior de nuestro programa, de la tecnología de gestión administrativa virtual, desde todo índole. Entonces, ¿qué favor les voy a pedir? Un favor, no tanto favor, sino que los que hagan esto a continuación que les voy a mostrar, ya les queda validada este examen, el último examen, les queda con un 5. Solo a los que la hagan hoy, aquí en clase. Los demás compañeritos los queremos mucho, pero si no lo pudieron hacer, entonces ya estarán resolviendo el cuestionario. ¿Listo? Entonces, es simplemente un formulario. ¿Dónde lo van a encontrar ustedes? Ah, bueno, esto me dirá, proveí. ¿Cómo te das cuenta tú? O sea, yo lo resolví, porque el cuestionario es anónimo, en teoría. Porque yo fui el que diseñé el cuestionario y tengo la forma de verificar el correo electrónico, porque el cuestionario está ligado a Microsoft Teams y sus correos están ligados con Microsoft Teams. Entonces, yo me doy cuenta quiénes lo contestaron. No me doy cuenta, ojo con esto, no me doy cuenta si alguna de ustedes, voy a decir a alguien de aquí, si Sandra Hernández respondió esto, esto y esto. Yo no puedo saber eso. Lo que sí puedo saber es si Sandra Hernández resolvió el cuestionario. ¿Listo? Ya los resultados a mí me los arroja en un conglomerado que no me permite saber quién dijo qué. Y es más, no me interesa, sino simplemente reconocer o identificar cuáles son esos factores. Entonces, están todos en el aula. Vamos a esta pestaña que dice referencias. Por favor, todos van a esa pestaña que dice referencias. ¿Listo? Y allí van a encontrar un formulario al que les estoy mostrando. Dice encuesta. Y vamos a hacer clic sobre la imagen. Ustedes hacen clic sobre la imagen y los va a llevar a un formulario. Van a tener un poquito de paciencia y ahí es donde vale la nota, pues, porque el formulario no es muy largo, pero les va a demandar unos 20, 30 minutos si lo hacemos bien hecho. ¿Listo? Entonces, empecemos a hacerlo entre todos. Lo primero, miren que aquí a mí ya me dice que Jorge Iván, al enviar este formulario, el propietario podrá ver su nombre y dirección de correo electrónico. Solo puedo ver eso. O sea, con eso yo ya sé quiénes de ustedes lo resolvieron hoy. Segundo, selecciona tu rol. Obviamente. Profe. Profe, a mí me aparece el rol. Sí, asegúrese de que tiene permiso para obtener acceso a este formulario. Muy bien. Entonces, espérenme. A mí también me sale eso. Ay, ¿qué pasó ahí? De pronto es que no nos has dado permiso para ingresar. Todavía está el administrador con él. Sí, pero yo soy el administrador. Entonces, esperemos a ver. Ah, bueno, háganme una cosa, por favor. Abran el correo de la universidad en otra pestaña. Ábranlo, por favor. ¿Listo? Profe, qué afán para vivir 100 años. Yo tenía por aquí mi correo también abierto. Vamos a ver si... Abrí por aquí mi correo. Correo y te... No vayan abriendo ustedes el correo, por favor. No. Y yo me voy por aquí a mirar en forms. A ver si de pronto está. Disculpe. Creo que ahí ya... Espérenme, yo verifico si ya me deja... No. Compañeros, vuelvan a intentar a ver si ya les da. Sigue igual, profe. Dale F5 a su computadora. Actualícelo, por favor. Sí. Sí, sigue igual. Sí, sí, señor. Ahora sí. Vamos a hacerlo. No. 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 Lo voy a hacer otra vez. A ver. Profe, no. A mí tampoco me deja. No. Bueno, esperemos a ver si de pronto... Yo rompo el vínculo y vuelvo y copio este a ver insertar. Bueno, háganlo por última vez y si no, entonces se los envío ya mismo al correo. Profe, no, diga sin nada. Nada. Profe, por favor, envíalo al correo porque sí, también me presenta error. Bueno, entonces vamos a enviarlo al correo. Vamos a ver si por aquí tengo la lista de ustedes. ITM, teletrabajo, docencia, maestría. Compañeros, a mí ya me dio, vuelvan e intenten. Sí, porque es que yo ya lo, ya lo, ya lo autoricé. Vuelvan e intenten, por favor. A mí me sigue igual, caído. A mí igual. Pero ya tienen el correo abierto. Sí. Sí. No, igual, no me abre. Bueno, espérame, denme dos minutos, yo hago todo el proceso. Aquí les voy a mostrar todo lo. Yo ya pude ingresar. Bueno, pues, si quieren, se devuelven hasta la página principal y vuelven e ingresan como es. Sí, yo creo que es por ahí. Devuélvanse hasta la página principal. Y verifican, a ver, para evitarme, pues, todo ese proceso. Claro. Y si no, de todas maneras me dicen porque algo hay que hacer. Bueno, vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Listo, compañeros. Ahora sí. Profe, a mí no me dejan. Ya salí del todo, devuelví a ingresar y todo. Entonces, espérate, yo tengo algo. A mí tampoco, profe. Bueno, hagamos algo. Los que ya los dejo, ingresen y empiecen. Y si tienen dudas, me van diciendo. Yo ya mismo aquí voy a enviárselos a los demás al correo. Listo. Al correo del ITM que ahí sí nos va a permitir abrirlo. Listo. Damentos. Ya deja ingresar. Nada. No, a mí definitivamente no me dejo. Yo, un momentico que estoy muy lento. No, a mí tampoco, definitivamente me... A mí ya me... A mí no, pero... Para los que están ya en el cuestionario, hágale IT. Cualquier duda me van comentando. ¿Listo? De una. Y a los demás ya se los voy a enviar por aquí. Por el correo. Si no que me toca descargar los correos. A mí ya me dejó. Sí, como dice la compañera. Salgan del todo y vuelvan a ingresar. Bueno, háganle por ahí a ver si el proyecto... Está súper lenta la plataforma del ITM, entonces de aquí hay que descargue correos, se los envíe. Bueno, por aquí, por ejemplo, está ya uno. Profe, a manera de sugerencia, de pronto en el chat, los que no puedan todavía ingresar, que te confirmen, ¿no? Para tú saber cuáles, quiénes pudieron ingresar. Ah, pero yo los envío a todos igual. No hay problema. Entonces, los voy a enviar a todos. Si puedo, pues, por aquí algún día abrir todo lo que tengo que abrir. No sé a qué dice ya ni mi correo. No sé a qué dice ya ni mi correo. Profe, ¿esto lo vamos a hacer a nivel de programa de gestión administrativa virtual como tal o solamente con la asignatura? Solamente con la asignatura por el momento, compañero. Listo. Perdón. 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 Bueno, aquí ya tengo uno. Vamos para el otro a ver si aquí alcanzo datos del grupo. Y vamos para el otro. Enviar. Y vamos para acá. Y vamos para acá. Y vamos para acá. Ahí se los envié. Si ya lo estás haciendo en el aula, maravilloso. No tienes que hacer nada más. Si no te dejó desde el aula, entonces ingresa el correo y verificamos entonces. Entonces, estamos en estudiante. Yo voy a esperar ahí a los demás para que empecemos a hablar un poquito de cada una de las... De las partes que tiene el formulario. Bueno, listo. Listo. No, eso es una fortaleza imparitada. Por ejemplo, estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan el desarrollo de las competencias. Obviamente, ¿en dónde se está hablando de eso? En las asignaturas. Que si existe una coherencia entre las estrategias que nosotros como docentes aplicamos para evaluar a los estudiantes con los propósitos que tiene un programa de gestión administrativa. Que si existe rigurosidad y transparencia en los procesos de evaluación. Que si existen estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento del docente. Oiga, compañeros. Esto me incluye. Qué pena, qué pena lo interrumpo. Usted nos dice que lo evaluemos a manera solamente de esta asignatura. No, 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 no. Exacto. Ya, ya, así es. Perdón. No, 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 no. Entonces, eso era lo que iba a aclarar en este momento porque ya entendí la pregunta del compañero. No, no, no. Ajá. Esto es una evaluación de todo, de todos sus procesos, sus docentes del semestre pasado, este semestre. Lo que ustedes piensan del programa como tal es integral. No es solamente de lo que se está sucediendo en esta materia. Aunque también, si usted considera que aquí no existen estrategias, mecanismos y seguimiento y acompañamiento del docente al trabajo de ustedes. Marque con la cifra que usted considera. Listo. Pero buena la pregunta, compañero. Gracias. Porque ya te entendí. ¿Qué aspectos por mejorar? Entonces, si tú, por ejemplo, me dices, ay, profe, es que, a ver, existen estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento del docente. Hay materias donde sí, hay materias donde no. Entonces, ponele más o menos un 3, un 2, un 4. Y aquí abajo aclaras esa situación, ¿cierto? Por eso estas respuestas son incluso de carácter obligatorio. ¿Vale? Vale. Bueno. También vas a evaluar, bueno, estrategias comunitarias. Lofé, hola. Lofé. Hola. Lofé. ¿Sí? Qué pena. Intento también, por medio del correo que nos acabó de enviar y tampoco me da. Lofé, a mí tampoco. Lofé. Tampoco me da. Lofé, yo no he logrado ingresar. Ese link no me da. Lofé, a mí tampoco me da el link. Me pide la contraseña de su correo. Exacto. Pide la contraseña. Es como si no lo tuviera público para todos. Sí, ya lo tengo público. Mira, te muestro todo. Forms. Este es el documento. Aquí le digo compartir. Cualquier usuario puede, usuario con el vínculo puede compartirlo. Porque cuando le ingresó el link que usted nos envió, se me abre una pestaña como si estuviera tratando de ingresar a su correo. Me sale su correo y me pone para ingresar la contraseña y lo cambio a mi correo, me volvía a salir que no tengo permiso para ingresar. A mí me pasa exactamente lo mismo. No, 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 no. Intentemos nuevamente a ver. Ay, maldita. ¿Qué sería, pues? Sí, pues intente nuevamente por la plataforma. Pues que ni que nos envió en el correo. Intente atrás por la plataforma y tampoco me da. Y usted tiene su correo de la universidad abierto. Sí, señor. Pues ya podemos empezar. Sí, sí, los que lo tengan abierto, de una. Los que no, vamos tacharreando aquí a ver qué más podemos hacer. Por eso, entre comillas, muchachos, aquí no le repito a nadie, pero yo detesto Microsoft. Esto no pasa en Google. Esto es súper fácil. Vamos a ver, aquí lo voy a responder a todos. Chicos, les voy a enviar otro, a ver si de pronto por ahí sí. ¿Listo? Miren a ver, los que no han podido ingresar, los que sí, seguimos en el proceso. ¿Vean este qué tan importante, chicos? Ustedes piensan que los tiempos de calificación y realimentación de las actividades, de exámenes y trabajos se realizan en los tiempos establecidos. Eso es muy importante. Hay veces los docentes nos demoramos mucho. Profe. Profe, ya, así nos dan. Está mi maravilloso. Está mi maravilloso. Estaba más preocupado. A mí no me llaman. Listo. A mí igual. Está maravilloso. Aplausos. Vamos, pues. Cuéntame que iba a hablar por ahí. ¿Qué pasó? Profe, aprovechando que usted hace parte de ese grupo que de alguna forma lidera y está pendiente del funcionamiento del mecanismo que está llevando el programa ya con un año de haberse implementado, pues yo pienso que aunque yo voy en la primera fase de esto, del cuestionario, pero pienso que las preguntas o las opciones para calificar están muy alejadas de pronto entrar en la minucia de clase por clase. Porque, por ejemplo, no es lo mismo calificar, por ejemplo, su clase, sus métodos, su material audiovisual que está disponible a, por ejemplo, entrar a calificar una de las materias que son cerradas, ejemplo, cálculo, matemáticas, que la relación que uno tiene con el profesor realmente es un taller. Entonces, yo pienso que para futuras, futuras encuestas, se podría entrar un poco más en la minucia de lo que es la clase por clase del estudiante. Porque yo en este momento me quedo con ganas de poder calificar esa falencia que para mí... Bueno, hagamos, hagamos algo... Daniel, ¿cierto, Daniel? Sí. Daniel, hagamos algo. Esas, digamos, esas situaciones específicas que tú me estás mencionando, te pido un favor. Yo sé que es muy difícil entrar a ser tan específicos en una encuesta, pero trata de que esas situaciones que tú dices, no, definitivamente, yo quiero hablar de este tema, pues escríbelas aquí. Mira que aquí esta se deja escribir. Entonces, esa sería muy importante. Y si tú consideras que particularmente hay algunos procesos evaluativos, académicos, de comunicación, que revisten tanta importancia a escribirlos, porque son muy, muy, muy deficientes, escríbelos por ahora aquí, por fa, sí. Aquí donde he dicho, escribe concretamente cuáles consideras son los principales aspectos por mejorar. Yo sé que son cosas muy generales, sí, pero si todos ustedes hacen lo mismo, entonces esas cosas que son tan generales se van volviendo muy específicas y ya sabemos nosotros desde el departamento que podemos ir atacando, ¿cierto? Exacto, profe, porque, por ejemplo, es injusto que materias como talento humano o la suya, que tienen un material audiovisual muy nutrido y se ve el esfuerzo del docente, pues porque uno haga el trabajo autónomo, se vean arrastradas por de pronto una opinión que yo quiera dar de otra materia, que no es por culpa del docente, sino que la materia no se presta para hacer este tipo de contenidos. Entonces, sí sería bueno, pero lo voy a hacer así como me dice. Muchas gracias. No, pero ¿sabes qué, Daniel? También, yo soy docente de matemáticas del colegio mayor, y yo en mi, y docente virtual, y en mis aulas tengo, haga de cuenta, esta aula en el colegio mayor, matemáticas, porque sí se puede. No, entonces se habla un punto aparte. Pues sí, sí sería bueno, sí sería bueno porque uno, uno siente la diferencia, o al menos yo lo hago, sino que no, no es en forma de crítica a todos los docentes. No, es que mira, las críticas son buenas, muchachos, las críticas son buenas. Pero, pero en este caso no es una crítica al docente, porque yo le he ido la presentación de todos y todos son profesionales, que sinceramente, pues, tienen las capacidades necesarias para hacerlo de sobra, sino que de pronto el material, o yo no sé si la complejidad no se presta para eso, o qué pasa, pero uno no, el contacto que uno siente, o yo siento es, nos vemos el domingo para el examen, nos vemos el miércoles para el quiz, nos vemos el domingo para el examen, y entonces es como un poco más, si me entienden, me mandan algo. Entonces, mira que, yo te ayudo como a enfocar eso, pues, con todo respeto. Mira que, yo pienso que ahí vos estás apuntando a esto, mira, existen y se implementan estrategias comunicativas, acordes, pues entonces ahí no habrá una debilidad estructural en el programa como tal, y aquí puedes aclarar por qué tú consideras que, porque si un docente únicamente lo cita para evaluarlos, pues ahí ya hay cosas por mejorar desde el departamento, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes se extiendan y se toquen. Profe. Por eso esto vale un cinco, porque yo sé que es un esfuerzo grande, o la corazón cuéntame. Qué pena. Profe, es que no veo dónde se puede escribir el porqué de las respuestas. Abajo, abajo, después de que terminas la valoración con los punticos, abajo hay siempre dos preguntas abiertas. ¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas? ¿Cuáles son sus principales aspectos y las debilidades? ¿Listo? Profe, que os prena, es que todavía no tengo ni el link, pues no me dan nada, ni el correo, ni el link por la... Pero tú, ¿a ti te llegó el correo? No. ¿No? Si quieres, lo mando al grupo del WhatsApp que tenemos, y de ahí lo coges. Ah, sí, así es el favor, por favor, envíaselo a ella al grupo del WhatsApp. Listo, gracias. Bueno, vamos a pasar a la otra, porque esta parte de procesos académicos, pues, es fundamental, pero pasemos. ¿O alguien tiene alguna duda de alguno de los aspectos de aquí? Profe, hola. Espere que terminemos de... Cuéntame. Cuéntame. Profe, ¿cuáles son las principales fortalezas? Princesa, te escucho. Profe, retomando, cuando hablan esto del acompañamiento del docente, en mi perspectiva me encantaría que fueras mi profe de matemática. Me encantaría... Porque yo estoy dando bolas de matemática. El cálculo también. Exacto. No puedo, no puedo. Y por muy malo que uno sea en una asignatura, si el docente tiene un acompañamiento especial, eso como que le da ánimo a uno, lo empuja, le da un apoyo moral a uno tan inmenso. Claro. Es que... Sí, es verdad. Al inicio, al inicio en el pensum, al inicio cuando uno lee la matrícula, la asignatura, sinceramente yo dije, aunque la carrera de gestión administrativa, yo dije, esto va a ser mandar trabajo cada ocho días, y ya, y breve, y apenas voy abriendo el artículo académico, y toma 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, y yo, ¿qué? Usted le dio el nivel necesario a la asignatura, es la más importante que vamos a ver a lo largo de nuestra tecnología, y usted le dio el nivel que se necesita gracias a todo ese material que usted ha puesto. Pues no es esa cosa de adulación ni nada, sino que es realmente lo que uno evidencia cuando entra al OBA, cuando entra al material que usted nos deja. A mí me pasó lo mismo que a Daniel, yo veía esos 2.5, 2.5, y yo, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero realmente, profe, ¿qué ayuda tan grande nos ha proporcionado usted? No se imagina. A comparación, pues, de la asignatura de cálculo, que realmente sí nos abandonan un poquito, y deberíamos de tener más apoyo ahí. Ahí estamos detectando un aspecto fundamental, y es, yo creo que, y es la mayoría de ustedes que están manifestando que se requiere un mayor acompañamiento de los docentes, específicamente en esas áreas de ciencias básicas, que por un lado, ustedes saben que son duras, son áreas que son tradicionalmente duras, y por otro, más en la modalidad virtual. Entonces, el docente, el profesor Daniel, de pronto la institución tendrá que procurar buscar docentes que tengan unas competencias diferentes a los docentes de presencialidad, y que tengan la posibilidad de gestionar otros recursos al interior de las aulas para, como cálculo, o sea, créanme que eso se requiere. Entonces, esas cosas son importantes irles mencionando ahí. Bueno, vamos a la otra, a ver, ¿qué nos dice el otro aspecto? Ah, bueno, es que aquí lo tengo como obligatorio, bendito sea mi Dios. Bueno, voy a poner aquí X, aquí X, yo no sé si aquí... ¡Darri! Vamos a poner todo aquí. Esto yo no lo mando para que no sesgue la encuesta, sino que están como obligatorias, entonces me toca marcarla para poder seguir. ¿Listo? Bueno, aquí, en términos de los estudiantes, o sea, ustedes, porque ustedes son la razón de ser del programa, de nuevo, un programa de calidad se reconoce porque permite al estudiante potenciar sus competencias, o sea, desarrollarlas, potenciarlas, aprovecharlas, y especialmente lo que son actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación. Entonces, de nuevo, marcamos de uno a cinco. Bueno, se implementan estrategias de divulgación de los reglamentos. Ustedes conocen sus reglamentos, se los han divulgado. El reglamento estudiantil y académico. No, no, dejan el... Lo vimos en una materia. ¿Sí? Sí, nos pusieron un trabajo y todo. Tuvimos un trabajo y todo. Entonces, ahí, por ejemplo, Daniel, que no la conoce, marcará algo distinto, güey. Se aplican normas establecidas en los reglamentos académicos para atender sus solicitudes, o sea, ustedes les resuelven sus solicitudes con base en lo que está planteado en el reglamento estudiantil, en el reglamento académico. Se aplican estrategias orientadas a garantizar la permanencia de ustedes, que no se nos vayan, que no deserten, que si no tuvieron internet, entonces, a ver el DITM, qué hizo, que si no tienen computador, qué hace el DITM, que si no tienen plata para pagar el semestre, que si no tienen pasajes, que si no tienen alimentación. Todo eso, que está enfermo, que está estresado, que está a punto de reventar porque el profesor de matemáticas y el de fundamento lo tienen como loco. Existe una apropiada divulgación de las actividades que tiene Bienestar. Ustedes las conocen. Conocen el montón de actividades que tiene Bienestar. Usted me dice, pues yo no las conozco. ¿Y por qué no las conoce? Puede ser porque Bienestar no te las ha divulgado o puede ser porque usted de pronto no las necesita, no las importa. Existen estrategias de divulgación de los instrumentos que existen para evaluar sus profes. Ustedes los conocen. El departamento se los ha mostrado. La carrera, el programa. Las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes a través de las aulas virtuales es pertinente para lo que es una metodología virtual. Que sí, que no, que nos falta comunicación, que nos falta que el docente tenga más espacio de interacción, mayor seguimiento, que no simplemente nos veamos para calificar un examen y ya o que es genial, que es muy buena. No sé. Existen y se implementan acciones de acompañamiento del docente a los trabajos de los estudiantes. O sea, cuando nosotros les ponemos trabajos los acompañamos en su desarrollo o tenga esto y chavo pescado y nos vimos. Eso puede ser una falla y todo lo quiso que tenemos por mejorar. Las respuestas por parte de los docentes y directivos a las solicitudes hechas por ustedes son claras, son oportunas, son rápidas. La distribución de los contenidos, actividades de las asignaturas en las aulas virtuales es amigable, fácil de comprender o ustedes se meten al aula y, por Dios, eso no se entiende en nada, ¿para dónde vamos? ¿Qué semana? ¿Qué unidad? No sé. Eso es importante. Hay acompañamiento continuo y permanente por parte del área de educación virtual al desarrollo de los cursos o asignaturas. Ustedes los acompañan, les mandan mensajes, les escriben, venga, porque lleva tres días en el SENA, muchachos. Yo soy instructor del SENA, en el SENA si un estudiante pasa más de 48 horas sin ingresar a un aula, lo va llamando, venga, usted por qué está tanto tiempo sin ingresar al aula. Y acá también nos envían correos, de ellos a los felicitaciones. Acá, pues a mí me pasa que también me envían correos y hasta me han llegado felicitaciones porque estoy constante en la cuando entro o me dicen que llevo tres días y no entran hasta la materia. Ah, vea, entonces qué bien, chévere. Entonces, vea, existe acompañamiento continuo y permanente por el área de educación virtual, eso es chévere. Bueno, ustedes tuvieron un curso de preparación e inducción virtual, ¿es suficiente? ¿O piensan que se requieren más cosas y ustedes entraron como en el segundo? Entonces ya conocen un poquito la dinámica que no es fácil, yo reconozco, pero cuando uno entra de nuevo, mientras uno como que se adecua, pueden transcurrir mucho tiempo, ustedes les hicieron un curso de preparación, no sé qué tan bueno. De locos. Bueno, los inconvenientes técnicos asociados a la plataforma se resuelven de forma rápida. Yo he visto que hay veces por ahí va a ingresar al aula y está caída, ¿ustedes qué piensan de eso? Se demora mucho, por ahí hubo una vez que se cayó todo un día. Los profesores acuerdan con el estudiante el compromiso académico, ustedes, esto sí les cumplen, ustedes acuerdan con sus profesores sobre los compromisos y los compromisos. Se evidencia adecuada articulación con las diferentes instancias del UTM, bienestar, admisiones, sistema integrado de gestión académica, sistemas. Y aquí de nuevo, qué fortalezas y qué debilidades hay. Ahí vamos todos, ¿cierto? Bueno, ya con esta vuelta bonita y terminamos. vamos todos. ¡Déjecate! ¡Déjecate! Gracias. 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 Bueno, listo. Vamos para la última. Ay, de verdad. Perdón. Debe haber hecho que ustedes estaban por ahí. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Cómo van, chicos? Háblenme. Me preocupa el silencio. Bien, bien. Vamos bien. Bueno, listo. Y vamos a hacer siguiente aquí. Y la última parte, compañeritos, que vamos a... Hola, cuéntame. Ah, bueno. Que espere un momentico, listo. Tranquilos. Todo el tiempo. No. 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 Muchachos, les hago una pregunta general, así ¿Ustedes están contentos en su programa? De locos Yo sí Yo sí porque porque yo soy auxiliar administrativa y estoy fortaleciendo mucho mi conocimiento bastante ¿Consideras que sí te ha brindado conocimiento el programa en estos dos semestres que llevas? ¡Qué bueno! Sí, sobre todo la parte de fundamentos y lo que estamos viendo en informática sobre el Excel Porque lo de talento pues sí tengo bastante conocimiento sobre eso gracias a Dios, pero en la parte de fundamentos y Excel, súper Y el compañero que dijo que de locos, eso que de locos es ¿Qué significa? Decido que no Bueno, yo espero que puedan responder No, porque siempre es importante de pronto no identificar esas cosas Cuéntame, cuéntame Profe, yo por ejemplo Yo había tenido la oportunidad ya de estar por ejemplo en programas virtuales y y tener ese tipo de interacción que no es como tan apetecida por la gente pero pues a mí es lo único que que a lo que puedo acceder y por ejemplo cuando yo entré la primera vez horrible porque era mucha información y yo no, no, no pero ya después de repasar ese curso como tres meses seguidos y uno comprende toda la información que le trae y uno va toda la información de de la información de los los procesos adicionales que cada profesor le pone a la plataforma uno termina muy complementado con información los en las áreas que se hace uno queda pues muy como preparado como con los conceptos que son y lo más importante que cuando uno hace todos los procesos de loba las autoavaluaciones y toda esa información que le piden ahí eso garantiza que uno pueda aplicar lo que aprendió leyendo todas esas presentaciones a mí me gusta mucho la verdad Sí, qué bueno eso hombre Daniel porque sí es cierto esto es muy de autonomía es muy de desarrollo y de disciplina del individuo que está estudiando a diferencia de lo presencial que en lo presencial hay un gran porcentaje que lo hace el docente en una aula de clase explicando en el tablero aquí en la en la modalidad virtual si bien el docente tiene que dedicar un largo tiempo a la preparación de los materiales pero es el trabajo desde el estudiante básicamente que haga lo que acabaste de decir acceder a los materiales leer mira qué chéverso que me decís que el OVA o sea qué rico que todos pudieran hacer eso también de ingresar al OVA de resolver las actividades de aprendizaje mire que hay un montón de evaluaciones que no tienen nota eso no tiene nota o sea si tú no las resuelves o si las resuelves créeme que ni yo me doy cuenta ni nadie se da cuenta pero pero el hecho de hacerlas y resolverlas te va a aportar mucho mucho a tu proceso de aprendizaje a tus competencias porque hay una cosa muchachos que yo les voy a decir vea y esto va para todos cuando ustedes se gradúen y cuando vayan a participar en un proceso de selección en una empresa para un cargo o vayan a participar en un proceso licitatorio a nivel del estado para suplir vacantes en fin para lo que sea a usted nunca le van a preguntar ¿usted es presencial o virtual? ah, usted es virtual ah, bueno, listo tranquilo que el examen es distinto es más fácil las pruebas son más fácil las responsabilidades del puesto son más fácil ah, ya no preguntan eso usted tendrá que ir a competir con todas las personas que son egresadas de programas similares en modalidad presencial virtual lo que sea y con universidades prestantes la de Los Ángeles la de Antioquia la de AFIR la nacional y todo aquello pero hay una cosa interesante Daniel que te cuento ahora con toda esta contingencia realmente las universidades que están llevando la delantera son precisamente aquellas universidades que venían preparadas para una gestión de un aprendizaje en modalidad virtual quien creyera las que están más bien rankeadas adivine cuáles son cosa rara Uniminuto Uniremington la María Cano el Colegio Mayor el ITM que son universidades que han venido jalonando los procesos de virtualidad y en cambio universidades prestigiosísimas tipo los Andes tipo la Universidad Nacional incluso la de Antioquia que no tienen una experiencia en esto están patinando y están los estudiantes manifestando su inconformidad en cambio en el ITM ¿para qué? yo pienso que los procesos han tenido una curva creciente de aprendizaje y en ese proceso estamos pero precisamente para eso es que los necesitamos a ustedes para que nos hagan caer en cuenta cosas que nosotros debamos a corregir desde ahora porque si no les preguntamos a ustedes a quién si ustedes no nos dicen entonces quién nos va a decir y uno piensa que las cosas no están perfectas pero miren que hay cosas que me mencionaban en este momento de este ratito que son cosas que considero fundamentales aquí ya la parte de infraestructura física pues habla de si los docentes incorporan tecnologías a sus procesos de enseñanza que para ir fundamental por ejemplo que mencionaban de los profesores de matemáticas ahí es donde Daniel no basta con que una persona sea excelente matemático para venir a darles a ustedes una clase de cálculo a través de una clase de cálculo exacto lo que se requiere aquí es que además de saber matemáticas sepa instruir las matemáticas a través de la virtualidad y eso son dos cosas muy diferentes claro es ahí es una cosa fundamental que ustedes ya me han dicho bueno disponibilidad de accesos a recursos bibliográficos y bases de datos desde las aulas virtuales eso es una cosa que yo siempre he dicho que nos hace falta vincular la biblioteca con el aula eso bueno vamos a ver ¿qué más? los docentes del programa tienen la capacidad suficiente necesaria para articular herramientas de la web o sea internet a los procesos de enseñanza ¿sí o no? los procesos académicos y administrativos para el cierre del semestre se realizan de manera adecuada o eso es muy caótico yo no conozco ay qué rico que pudieran explicar hombre cómo se cierra el semestre qué es lo que se hace el apoyo técnico y tecnológico que realiza el área de educación virtual es apropiado y oportuno y de nuevo aquí fortalezas y debilidades y ya con esto termina le hacen clic en enviar y a mí ya me aparecen las 29 personas 28 en este momento que estaban conectados aquí listo con esta actividad ya ustedes tienen 5 en ese cuestionario o sea que felicitaciones y vamos mejorando la nota creo que la llevan muy bien qué bueno muchachos qué rico esta actividad ya se va a asustar ya nos sacamos ¿cómo? nos alcanzó a asustar no tenía asustada nos iba a apuntar yo sé cuéntame decían no ¿por qué no estudié más? no se asusten por bobadas que literal el item está muy contento con ustedes cuéntame con respecto con lo que usted está diciendo hace un momento por ejemplo a mí me pasa particularmente con la docencia de contabilidad porque ella pues se ve que es muy buena docente y de hecho yo tengo una amiga que estuvo en el policía con la ministra Javi y me dice que allá es de las docencias más reconocidas que es súper buena y pues a nosotros nos ha ido bueno al principio no nos fue muy bien con ella pero porque se nota que la profesora no sabe manejar la herramienta no sabe manejar la plataforma de hecho se demoró mucho para poder hacernos una videoconferencia y el día que la hizo se notaba que no sabía manejarla y le estaban explicando cómo hacía cómo copiaba todo y pues todo eso fue visible para nosotros entonces se nota que es muy buena docente pero no sabe manejar la herramienta ni la plataforma y eso ha hecho que de cierto modo no nos sintamos como tan acompañados por ella pues ya después de que pudimos hablar bien con ella y implementamos como otra estrategia que nos ha acompañado como bien pero al principio fue muy complicado y pues sería bueno de que los profesores queden muy bien capacitados dentro de eso para poder arrancar darles clases a uno porque después de estudiar virtual si es complicado y pues es una materia Mira, mira de corazón lo que tú me estás diciendo o sea yo quiero que quede por ahí tú me estás hablando de iniciar unos procesos de capacitación en el manejo de la metodología virtual a los docentes no porque sean docentes estamos de acuerdo sino porque pues no todo el mundo nació aprendido entonces los docentes que estaban acostumbrados a una modalidad presencial pues obviamente tendrán que desarrollar unas competencias distintas y la universidad le tiene que proveer los espacios para que las desarrolle entonces mira qué cosa tan importante acabaste de decir que debe ir por aquí en alguna de estos recuadros si yo lo copié ah bueno maravilloso pero atrás en las otras de atrás ah bueno no, no, está bien donde sea yo lo copié un montón no, eso es lo que necesito vea me voy a deleitar después cuando tenga el plan de mejora porque esto esto la idea es salir va a salir un plan de mejora inmediato o sea y lo vamos a implementar a partir del segundo semestre les voy a les muestro les cuento y les muestro el plan de mejora para que ustedes también puedan proponer incluso propóngame cosas que aunque no de pronto no hayan visto aquí las puedan las podamos implementar en cualquier índole que ustedes consideren y no sé por decir algo yo aquí digamos el cuestionario no va para identificar ustedes reciben apoyo los que están por sapiencia o por presupuesto reciben apoyo para no sé para manutención no pues ah bueno entonces míralo aquí a ver porque no nos dan apoyo si hemos visto que los estudiantes presenciales tienen unos apoyos para alimentación a nosotros como nos van a ayudar sería chévere no sé cosas así locas y usted diga es verdad porque por ejemplo como somos virtuales posiblemente piensan que no si pero mire que por ejemplo no saben es que si bien usted recomienda plata para desplazarse pero usted puede que rico por ejemplo yo como te digo yo estoy en el SENA y en este momento el SENA implementó una campaña para proveer de datos a los celulares de los estudiantes entonces bueno ustedes son modalidad virtual bueno venga como nos pueden colaborar para que estemos conectados para que tengamos unos equipos para que tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras clases virtuales porque este es el medio y la mediación de ustedes la virtualidad el aula el módulo y todas las herramientas pues que los profesores de pronto desarrollemos chicos que bueno ustedes cuando entonces cuando terminen le dan enviar gastas en todo el tiempo que quieran yo les agradezco infinitamente quedamos en abierta comunicación descansen mañana primero de mayo día del trabajo voy a descansar mañana no contesto correos ni voy a examinar entonces voy a descansar y a ver mucha televisión que ya empezó la otra temporada de la casa de las flores que me gusta mucho entonces la voy a ver aprovecha que puede bueno entonces muchas gracias compañeros y de verdad mucho ánimo esto es lo que necesitamos que ustedes nos hagan saber en qué estamos fallando porque nosotros podemos tener muy buena intención pero a veces desconocemos las cosas y aquí mire me he dado cuenta por encimita de lo que hemos hablado de tres o cuatro factores que ya se los juro va a ir contemplado en el plan de mejora entonces de verdad un abracito Dios les pague nos vemos entonces en una próxima oportunidad y estamos al pendiente cualquier cosita de verdad entonces por el chao no se olvide no se olvide decir feliz noche un abrazo fíjense adiós chao chao chao